de la vacuna contra la COVID-19 una vez la pruebe el INVIMA. Medellín se prepara desde ya para aplicar vacunas contra el COVID-19 a menores de 12 años. En eso tenemos el avance interinstitucional, como les estaba diciendo, tenemos en este momento articulación con Secretaría de Educación y con buen comienzo empezaríamos a ir a los diferentes lugares a vacunar los niños, previa verificación con los padres. Sinovac será la vacuna que se aplicará a esta población en Colombia. El Ministerio de Salud informó que aún el INVIMA no responde a la solicitud de esta farmacéutica para iniciar la aplicación de los biológicos, pero estima que antes de que acabe este año arrancará el proceso. Yo pensaría que está muy próxima, eso es difícil decir cuando son a nivel nacional las decisiones, pero estamos a la espera y prácticamente esperaría que en las próximas dos semanas estemos ya avanzando en este término. El Ministerio de Salud aseguró que de ser aprobada la solicitud de Sinovac por el INVIMA, los menores de 12 años serían vacunados con dos dosis como la de los adultos. Sinovac.